¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, gracias por estar nuevamente en un vlog más por acá en mi canal. Como pudieron ver en el título de este video, hoy es la fiesta de Camilo, sí amigos, hoy obviamente se la adelantamos, porque Camilo cumple años hasta el 15 de mayo, pero pues bueno, decidimos adelantársela por cositas de Yori, cosas mías, del embarazo y todo eso. Entonces, hoy es la fiesta de Camilo, ya es hora de que baje, ya estoy lista, Yori está listo, Camilo también está listo. Ahorita les enseño Camilo cómo se ve, se ve súper bonito con su traje, su trajecito de Blippi, porque le pusimos unas cositas de Blippi. Creo que no les dije, pero bueno, la temática de la fiesta de Camilo es de Blippi, entonces todo me encantó, todo quedó súper súper bonito. Ahorita les enseño cómo se ve todo por ahí abajo, lo que le pusimos, y pues bueno amigos, les estaré enseñando un poquito de la fiesta del día de hoy de Camilo, así que pues acompáñennos en este evento, en esta fiesta, es su primera fiesta que le hacemos. Digo, en un año, cuando cumplió un año le hicimos una reunióncita pequeña, pero es la primera fiesta que va a tener Camilo. Entonces, vamos, tus lentes, tus lentes. Falta el moño. Ay, mi amor. Ay, tu dedo, tu dedo, tu dedo. Ya, voy a ayudar. Ven. Falta el moño. Ay, qué bello. Oye, el moño, tus lentes, tus lentes. ¿Cuántos los lentes? Me podrían meter el moño. ¿Qué eres, Blippi? ¿Eres Blippi? Gracias. Mira. ¡Blippi! Blippi, mi amor. A ver, tus lentes, póntelos. Pégame, pégame. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Igual que Blippi, mi amor. ¿Eres el de la tele? Sí. Mira. Enseñáselo a tu papá ahorita, ¿ok? Vamos a ver a tu papá. ¡Vamos! ¡Ay, qué bello! Vean la decoración de Camelo. Todo quedó súper bonito. Todo tiene el nombre de Camelo, como pueden ver. Galletitas de Blippi, está súper bonito. Vean la galletita que dice Camelo. Todo está con temática de Blippi, como pueden ver. ¡Ya el que coloque! ¡Ya el que coloque! ¡Ya el que coloque! ¡Ya la quiere chocar! ¡Bye! ¡Bye, Blippi! ¡Qué bello te ves, mi hija! ¡Qué bello! Vean la mesa de niños. Amigos, estamos en un súper shock, en un súper rollo porque vino un montón de gente y ya. Porque ahorita va a venir el show y ya lo único que queremos hacer es como sacar las sillas y listo. Aparte, está haciendo un montón de calor y los huevos de los niños está hirviendo. Pero bueno, amigos, ya vamos a comer ahorita taquitos. ¡Camilo! ¡A ver tu galleta! ¡A ver tu galleta! ¡Ay! Ya al fin llegaron los del show. Son las cinco diez de la tarde. El show llegaba a las cuatro y media y apenas van llegando. O sea, súper, súper tarde. Este, pero ya estamos aquí esperándolos afuera. ¡Ay! Ya hasta estaban pensando otra vez rojando y todo. Pero, este, a ver. Ahorita ya va entrando el chico. Digo, se está como poniendo las cosas y todo eso de Blippi y así. ¡Ay, amigos! Sí, fue un montón de gente que vino, la verdad. Fue muchísima gente. Pero bueno, a ver ahorita qué tal el show. Ahorita también con el show nos van a ayudar a partir el pastel y la piñata. ¡Es mi amor! ¡Es loco! ¡Qué hermoso que te ves! ¡Hola! ¡Camilo, escuché! ¡Volver! ¡Sí! ¡Aquí, mira! ¡Sí! 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 ¡eps4! ¡S come en! ¡Camilo! 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 ¿Dónde está tu mamá? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Sonríe con Mipi! ¡Un buen aplauso para Camilo! Me dijeron que todos teníamos un día animado el día de hoy por ese día tan especial. ¿Esto es cierto? ¡Sí! ¡No! Entonces, yo les traigo mucha diversión y les traigo magia. Les gusta la... Yo voy a decir música y como dicen aquí, maestro, ¿ok? ¡Música! ¡Maestro! ¡No! Si no lo conoces, es un buen momento para prenderla. Y si la conoces, charla conmigo. ¡Ay, ya es todo! ¡Ay, que no lo haga! ¡Está bien! ¡No! 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 El Mipi no funcion de nada... Sí,ky, pero bueno. No se preocupe. El vecino del Tuesday hace buen día... ¡Ay, qué bonito! ¡Necesito, no! ¡Ya, qué bonito! ¡La gente delparte arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo ya! Vamos a hacer un equipo de lado izquierdo que sean los guapos, ¿ok? A ver, vamos a ver, arriba los guapos. Yo voy a ganar a mi mini mini para que me acompañen toda esta travesía, ¿ok? Entonces, desde mi cuate aquí, el más guapo, para la derecha van a ser los super guapos, ¿ok? ¿No saben? Es decir, yo les voy a explicar. Si yo digo, arriba, ¿ustedes van a decir? ¡Abajo! Pero vamos a darnos cuenta. ¡Abajo! ¡Ariba! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Adelante! ¡Atrás! Vean a Camilo como está. ¡Qué hermoso te ves, mi amor! Está bien atento él, ha hecho. Bueno, aparte de un mago, ¿qué necesitamos? ¡La barita! ¡Sí, champú! ¡Vamos a el poquete del color! ¡Ayúdanos! ¡Para, no, no! ¡Fa! ¡Dale! ¡Dale, la colina dura! ¡Fa! 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 ¡Ah, ábrelo, perdón! 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 ¡Cachorro! ¡Ah, áh! ¡Ya te salió el león! ¡Wow! ¡Fa! ¡Chócala! ¡Mira! ¡Una foto! ¡Chócala! ¡Chócala! ¿Te da miedo? ¡Chócala! ¡Chócala, Colin! ¡Chócala! ¡Ah, sí, mira! ¡Eso! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay, no! ¡No, no se te quedan! ¡No, niños! ¡Buena foto es un niño! ¡Mírala! ¡El perrito! ¡Mírala! 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 ¡Ah, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cenvejas! ¡Chilena! ¿Quién es el chilena? ¡Cenvejas! 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 ¡Ey, Jorge! ¡Woo! 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 ¡Aquí, Kevin! ¿Quién más? ¡Ah, Richard! ¡Ele, Richard! ¿Quién? ¡Richard! ¡Cenvejas! ¡Kevin! 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 ¡Runaí! ¡Volta a Kevin! ¡Jusko! ¡ tad tofajada! ¡Volta a Kevin! Vamos a hacer un juego con los... ...hombres… ¡amas joven! ¡His analysis! Ok. Entonces… Primer aquí, años va a decir… ¡Chini-li-ba-li- 생泳era! ¡Ah! y dice un ejemplo amor eso y acá mi piñon va a decir amor ay cabú con las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tus santos te las cantamos aquí despierta amigo despierta mira que ya amaneció y a los paraíos canta la luna ya se metió si que te muro la B-bomba si que te muro la B-bomba a la herida a la voz a la B-bomba Camilo Camilo la 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 estamos partiendo el pastel se destruyó todo el pastel tan bonito que estaba ¿verdad? vamos a dar la piñeta vean la piñeta de Blippi la piñeta de Blippi dale 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 no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes un camino dale un correlo 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 por favor ¡ahhh! me van a camilo madre esta es tu esta ¡ahhh! ahhh cierra 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 déjame esto jajajajaja pótalo a Mario las tira los tira a ver no no los tire no son para fin amor vamos a guardarlos ¡no los tiren! con más me voy a comer una banderilla la verdad es que ya comí un montón ya me comí como dos, tres banderillas pero ya casi no hay tantos vean, ya nada más quedamos nosotros por acá ya no hay nadie por allá y acá están Camilo todavía sigue despierto con Jorge Jorge porque allá anda vean, allá anda aquel papal entonces déjenme como vean los arreglos, están súper bonitos me encantó todo lo mejor es que todos se pusieron a recoger gracias por ayudarme a recoger cuando quieras ya, vamos a recoger todo a ver así, todos amigos, ya ando súper cansadísima ya me duelen mis piernas horribles son como las diez y media más o menos pero yo ya estoy cansada todavía hay poquitos pero ya me ayudaron a recoger bueno, ya nos ayudaron a recoger amigos, ya nos vamos a dormir ya terminamos ahora así todo yo ya se metió a bañar porque estaba haciendo un calor pero bueno ya ahorita la verdad estoy súper cansada me duele horrible mis piernas me duele mucho mi espalda pero pues la pasamos bien Camilo la pasó muy bien Camilo se veía muy contento muy feliz y cuando llegó el personaje de Blippi él estaba súper emocionado súper en shock como que no se lo podía creer y de hecho cuando se iba a dormir le dije de que le dije algo de que como se lo había pasado y no él me dijo men y y le estaba diciendo de que viste a Blippi mi amor y así estaba súper emocionado él contándome que vio a Blippi que estaba allá y todo pero bueno este lo bueno es que Camilo la pasó muy bien y eso pues me deja feliz amigos entonces ya ahorita yo ya me voy a acostar me voy a desmaquillar y me duermo entonces espero que les haya gustado mucho este vlog gracias por acompañarme nuevamente en uno de los momentos más importantes que es el cumpleaños de mi hijo y pues nada nos vemos en el próximo vlog cuídense mucho chao